¡Hey! ¿Qué pasa, fans? Aquí son Kir en un nuevo vídeo. Yo hoy os traigo un vídeo que, bueno, para mí va a ser algo bastante emotivo porque no es que sea el último vídeo de Super Dragon Ball Heroes pero sí que es el último vídeo viendo la última misión de Super Dragon Ball Heroes. Es la última misión que vamos a tener en la recreativa para los que no estéis al tanto de todo lo que está ocurriendo con Super Dragon Ball Heroes porque, bueno, Super Dragon Ball Heroes ya se ha dado fecha final de esta recreativa. O sea, en Japón van a terminar con esta recreativa durante estos próximos meses. Van a darle inicio a una nueva recreativa que es esta de aquí, que es Dragon Ball Super Divers, ¿vale? Y, pues, bueno, lanzaron la última misión con cositas bastante, bastante interesantes. O sea, la verdad es que han terminado Super Dragon Ball Heroes creo que de la mejor forma con una colección que todos los que hayáis sido amantes de Super Dragon Ball Heroes, ¿vale? Todos los que hayáis seguido toda esta gran historia creo que deberéis de tener o al menos debéis de intentar conseguir algunas de sus cartas para tenerlas en vuestra colección porque son cartas muy, muy top y, sinceramente, con esta última colección se la han sacado. O sea, es una locura. Para mí, lo dicho y repito, vídeo un poco tristón. Me vais a ver un poquito, posiblemente algo serio porque es que realmente me apena que Super Dragon Ball Heroes termine. Sí que estoy contento porque damos un nuevo inicio a otra aventura que va a ser Dragon Ball Super Divers. O sea, al menos la esencia no se perderá. Pero duele, duele. Han sido muchos años, muchos años coleccionando Dragon Ball Heroes, jugando sus juegos, yendo a Japón y jugando la recreativa. Y saber que, por ejemplo, en mi último viaje fue la última vez que pude jugar a la gran recreativa de Super Dragon Ball Heroes me apena, ¿no? Porque yo no estaba, no era consciente en ese momento de que podía ser la última misión. Sí que me daba un poco como el... Tenía ese sabor de boca como de que había muchas menos recreativas de Super Dragon Ball Heroes en todos los arcades, ¿vale? O sea, realmente, eso lo he comentado en algunos de los otros vídeos, había muchísimas menos recreativas operativas, y me daba como la sensación de que algo iban a hacer, de que al igual hacían una nueva recreativa de Dragon Ball Heroes. No el caso de que terminasen con ella y diesen iniciar una nueva historia. Así que, bueno, lo dicho, ¿no? Super Dragon Ball Heroes, Meteor, misión número 6, última misión. Misión que está chulísima. Vamos a ver sus cartas. Vamos a empezar con, como siempre, cartita de Goku. Vamos con Gohan. Gohan, adulto, bueno, adolescente en este caso. Vegetita, Piccolo. O sea, tenemos cartas muy, muy chulas. Y como las Dramatic Art se salen. Bien, tenemos Dramatic Art de Buu con esa escena emblemática del final de Dragon Ball Z. Es súper chula. Esta voy a intentar conseguirla. Luego, pues, tenemos más cartas. Por ejemplo, la de Chichi me gusta muchísimo. Y su Dramatic Art está increíble. El Ninja Murasaki, que vuelve a aparecer en otra misión. Está increíble la carta. La verdad es que es bastante así como simple, pero ahora sí me gusta igual que la del General Blue. La del General Blue también me mola un montón. La de Cell es súper bonita. La de Goku aquí cogiéndose, pues, la muñequera, pues, también muy, muy chula. Cartita de Buu, cartita de Hachiac. Un poco feucha. La de Hachiac es bastante fea, igual que la de este Goku. Pero esta, esta Dramatic Art se sale. Y creo que, teniendo en cuenta que es la última misión, justamente, ha sido un puntazo poner esta escena como Dramatic Art de este Goku GT. Luego tenemos la jejetita así mamadísimo. Pan. La de Pan, eh, eh. Mira que Pan suele chacar cartas bastante, bastante chulas. Pero en este caso, no sé. La de Gogeta está increíble. La de Super Up también. Goku ya de, bueno, del apartado de Meteor Mission. Luego tenemos Gogeta. Goku Sheno. El Trunks de aquí está de locos. De locos. A mí me encanta. Pose que para, bueno, para los que llevéis tiempo a ver esto, sabéis de dónde viene esta. O sea, esto es de una ilustración del Trunks de Zeta. Y queda súper chula. Luego tenemos, es más, tenemos un vídeo unboxing de una figura que sacaron justamente de esa ilustración. Así que, si pasáis por el canal, buscáis unboxing de figuras. El Trunks, eh, Trunks, vale. Seguro que lo encontráis. Bueno, luego tenemos Esteve Hanks. Gohan del Super Saiyan 4. Goten, Super Saiyan 3. Hertz. Bueno, tenemos cartitas, como no, del mundo de Heroes. Que veremos si en Super Divers vuelven a aparecer estos personajes. Porque la verdad es que yo, al menos, les he pillado muchísimo cariño. Muchos de ellos ya venían del Dragon Ball Online. Jugué al Dragon Ball Online en su entonces, antes de que cerrasen servidores. Y cuando vi que aparecían en Heroes, bueno, cuando aparecían en Heroes y cuando aparecían en Shinovers, pues me alegré bastante por ellos. Es más, algunos de esos personajes y diseños han aparecido en estas cartas. Y bueno, pues la verdad es que la colección, como podéis ver, va a tener a todos los personajes que han salido en Dragon Ball Heroes, ¿vale? Los más emblemáticos. Y me alegra. Por eso esta misión creo que es de esas misiones que deberíamos de tener si hemos coleccionado en algún momento Super Dragon Ball Heroes. Creo que esta justamente es una de esas colecciones que vale la pena tenerla al completo. Igual que en otras colecciones os he dicho, gente, yo no me lío, suelo comprar las cartas sueltas. Esta justamente, tenerla, creo que va a estar bastante bien. Porque es que lo he dicho, tiene cartas muy emblemáticas. Que tenemos tal Grand Saiyaman 3. O sea, de cuando salió Selas del Super Dragon Ball Heroes World Mission. Ese juego de Switch que luego no tuvo mucho soporte. Pero bueno, oye, ahí estaba. Y ahí lo tenemos para poder seguir jugando a la red creativa, en cierto modo. Y bueno, y luego llegamos a las cartas que a mí me parecen más emotivas de esta colección. Que son las UR que han sacado con conmemoración a todas las misiones que han salido de Heroes, ¿vale? Porque tenemos la primera misión de todas, segunda, tercera. Luego cuando pasamos a Super Dragon Ball Heroes. Bueno, esta es la última de Dragon Ball Heroes. Aquí pasamos a la de Super Dragon Ball Heroes. Y bueno, pues aquí tenemos todas. Ahora las veremos un poquito más de cerca. Las secretas también son una pasada. Tenemos secreta ambientada en lo que sería el origen de Dragon Ball. Otra en Dragon Ball Z. Otra en Dragon Ball GT. Dramatic Art muy, muy chula de Gogeta. Y la de Dragon Ball Super, que también está increíble. Y luego tendríamos una LSEC, ¿vale? Que sería una secreta de estas que son más raras de sacar. Y es la de Shenron. Que la de Shenron pues también mola un montón. Sería la misma imagen que tenemos aquí de Goku. Chiquito, pero oye, ni tan mal. Y luego han sacado también reimpresiones de algunas de las cartas que han ido sacando. En las anteriores colecciones con este acabado así plateado. Que mola un montón y en mano ganan muchísimo, ¿vale? En Twitter he compartido alguna que otra. Te dejo abajo en descripción en Twitter. Y están muy, pero que muy guapas. Antes de seguir, Saiyans. Os dejo abajo en la descripción la página web de Karotaku. Ya tenéis varias cartas de esta última misión en su página web. Tenéis también cositas de One Piece. Tenéis cositas también de Pokémon. Will Divide, Wish Swords. O sea, un montón de TCGs. Los tenéis aquí. Y también ya han empezado a vender cositas para Dragon Ball Super Divers, ¿vale? O sea, tenemos ya todo lo que van a lanzar en venta. Lo tenéis en pre-order. De lo que se va a lanzar de Dragon Ball Super Divers. Es más, sacaron hasta el set este. Que es, digamos, la demo de Divers. Que no está nada, nada mal. A ver si conseguimos conseguirla en algún momento. Y lo enseño en algún short en el canal. Y pues eso. Que si estáis buscando material tanto de Super Dragon Ball Heroes. Como ahora para la próxima recreativa de Dragon Ball Super Divers. Os recomiendo Karotaku. Y tenéis abajo en la descripción el link. Y el código de descuento. Bueno, Saiyans. Pues vamos con las cartitas. Vamos a verlas bien de cerca. Aquí tenemos las cartas que han sacado reprinteadas con ese fondo plateado. Molan un montón. Están súper, súper guapas. Ya os he dicho. En Twitter alguna la he compartido. En mano ganan muchísimo. No es que las haya tenido en mano. Pero bueno, con las fotos que han sacado los japoneses. Que han podido conseguir estas cartas. Pues se puede ver y se puede apreciar que molan un montón. Sobre todo por el efecto ese colorido que tienen. Por ejemplo, esta es una pasada. Igual que la del Goku. Y luego pues el fondo ese plateado. Que está increíble. Y bueno, algunas cartas yo intentaré conseguirlas. Por ejemplo, el Vegetto tengo. Bueno, hay alguna otra secreta aquí también. La del Goku Super Saiyan 3 la tengo. Pues alguna intentaré conseguirla así con este efecto plateado. Para ponerla una al lado de la otra. Y bueno, son cartas muy, pero que muy top. Como podéis ver, ¿vale? O sea, están increíbles. Luego tenemos las cartitas que os estaba comentando. Que serían las que conmemoran todas las misiones de Super Dragon Ball Heroes. Y Dragon Ball Heroes. Toda la historia de Heroes. Y bueno, tenemos la primera. Que está súper chula. Y cuando empieza la aventura de Beat. Está increíble. En ese momento todavía teníamos el manga dibujado por Toyotaro. Luego pues tenemos la de aquí. La del Goku Super Saiyan 4. Aquí nos metimos ya un poquito en todo el tema de GT y demás. Y tenemos a Beat y Note como protagonistas. Aquí seguimos con los dragones. Ese Broly Super Saiyan 4. Fue una pasada. Y aquí es que estas misiones fueron increíbles. Y luego aquí ya nos metimos con el Masked Saiyan de Bardock. Y todo el tema del mundo Xeno. Y todo lo que se vino de Dragon Ball Online. De Migra. Y bueno, y Towa. Y mira. Yo os digo. Estas las pienso conseguir. Lo tengo clarísimo. Es más, en esta misión ya es cuando tuvimos. No recuerdo bien si fue en esta. Diría que a partir de las últimas de esta de aquí. ¿Vale? Empezamos ya a tener lo que es la peli de Battle of Gods. ¿De acuerdo? Y diría que la de resurrección de Freezer se vino aquí con la God Mission. ¿Vale? Porque esta es de aquí. Diría que aquí vino Battle of Gods. Puede ser. Bueno, aquí seguro. Porque tenemos a Beat ya en Super Saiyan God Red. Pero bueno. Que es eso. Que son bastante emotivas. Luego seguimos aquí con Michikabura. Como empezó todo el tema de Super Dragon Ball Heroes. El Dark Broly. El King Masked Saiyan. De locos. Seguimos con un poquito más de historia. Universe Mission. Fue increíble. Esta Universe Mission que a mí me gustó muchísimo. Y luego por la que siguió la de Big Bang Mission también. Estuvo bastante guay. Hemos podido disfrutar de un anime promocional. Donde no nos hemos podido perder ninguna de estas historias. ¿Vale? Al menos a partir de... Bueno. De Universe Mission. ¿Vale? Pero oye. Es que os digo. Que encima pues eso. Que la hemos podido disfrutar desde fuera. No ha hecho falta estar en Japón. Y que ya lo habéis visto. Que durante todo este tiempo he seguido subiendo pues vídeos. Enseñándonos colecciones. Que he ido comprando. Comentando cada misión. La haremos igual con Super Divers. Heroes tampoco se va a terminar en el canal. Me ha llegado la guía hace poco. Que me la ha regalado mi amigo Samas. Y la tengo aquí. Que pronto la grabaré. Y os la subiré en el canal. Haré compras de cartas. Y la subiré. O en modo de short. Si son cartas. Bueno. Si he comprado pocas cartas. Por lo haré en short. Si he comprado mucho material. Por lo haré en vídeo. Así que tranquilidad. Que Super Dragon Ball Heroes. No termina su historia en el canal. Seguiremos subiendo material. Porque tenemos de sobras. ¿Vale? No tendremos nuevas misiones. Pero oye. Tenemos de sobras. Meteor Mission. Que sería la última. Esta es la última carta. Que de entre todas. Posiblemente sea la que. Menos me guste. ¿Vale? Si que tenemos a Magino Zotto. Es un personaje. Que en su momento. Ya apareció en otras cartas. En anteriores misiones. Y en esta última misión. Ha tenido mucha importancia. Pero bueno. No está mal. La verdad. Que está bastante guay. Posiblemente lo que os digo. Yo creo que esta sería. Mi menos favorita de todas. ¿Vale? Pero bueno. Ahí está. Luego tenemos. Carta secreta. La Lsec de Shenron. Que es increíble. O sea. Está de locos. La cartita. De Goku Chiquito. Con. Bueno. Aquí veis los personajes. Protagonistas. De este. Arco. Bueno. De este principio de historia. De Dragon Ball. ¿Vale? Pues bueno. Tenemos. Pues todas la. Todos los personajes principales. Junto a Goku Chiquito. Luego tenemos. Dragon Ball Z. Con los tres villanos principales. De Dragon Ball Z. Está de locos. Esta imagen. Es increíble. Bueno. Ya la hemos visto. En otras ilustraciones. Aquí han hecho. Una ilustración nueva. ¿No? Con. Adaptando. Un poquito. El diseño de ahora. Y. Y. Luego. Pues tenemos también. La de GT. Que está de locos. Con. Gogeta de protagonista. Y luego. Por último. La de Dragon Ball Super. Que también se ve. Muy. Pero que muy chula. ¿Vale? Así que bueno. Esto es lo que tenemos. De Super Dragon Ball Heroes. Meteor Mission 6. La última misión. Última. Historia. Para Super Dragon Ball Heroes. Para Dragon Ball Heroes. En general. Ojalá. Saquen un juego. Recopilatorio. Con todas las misiones. Ojalá. Lo hagan. Estaría increíble. Que sacasen un juego. Para Switch. Con todo lo que. Ha abarcado. Dragon Ball Heroes. Sería increíble. Lo dudo muchísimo. Que lo hagan. Porque. Desde World Mission. No han sacado nada más. En DS. Sacaron 3. ¿Vale? O sea. En 3DS. Sacaron 3 juegos. Y en Switch. Lo han sacado 1. Así que. Dudo muchísimo. Que saquen algo. Pero. Estaría increíble. Estaría de locos. Poder al menos. Jugarlo. En la Switch. Y bueno. Pues de momento. ¿Qué nos queda? Pues nos queda. Super Divers. Lo dicho. En el canal. Tendremos. Seguiremos teniendo. Vídeos de Super Dragon Ball Heroes. Porque todavía me quedan. Muchísimas cosas que enseñaros. Ya no nuevas misiones. Pero sí. Que material. Que seguirá llegando. Y Super Divers. También lo seguiremos trayendo al canal. Así que. Estamos muy. Pero que muy. Atentos. Muchísimas gracias. Saiyans. Por seguirme. En esta aventura. De Dragon Ball Heroes. Por ver los vídeos. De Heroes. Decidme en comentarios. Que tal os ha parecido. Toda esta aventura. De las recreativas. Si vais a seguir como yo. Siguiendo. Consumiendo. Material. ¿Vale? En plan de. Pues bueno. Pues cartas que os falten. De la colección. O no. Decidme. Lo que pensáis. Ahora mismo. Y si vais a meteros. También en la aventura. De Super Divers. O no. También os quiero leer. Venga va. Escribidme. Abajo en comentarios. Si os ha gustado el vídeo. Dejad vuestro like. Compartid el vídeo. Con más sañas. Porque si me ayudáis. Que el canal. Siga creciendo. Y dicho todo esto. Nos vemos. En el próximo vídeo. Hasta la próxima.